Al principio de este programa te contábamos que se están cumpliendo 50 años del mendozazo, el estallido social que lamentablemente terminó con 3 muertos, con una brutal represión, con 400 detenidos, con mucha gente herida. Esto empezaba el 4 de abril de 1972, hace exactamente 50 años. Gobernaba la provincia Francisco Gabrieli, lo hizo hasta ese mismo día, porque después terminó renunciando, dejando su cargo, producto de lo que pasó, producto también de cierta represión que se dispuso desde la octava brigada. El mendozazo fue la respuesta de trabajadores de varios gremios, de muchos sindicatos, de organizaciones vecinales, ante básicamente un conjunto de cosas. Una situación económica, social terrible, insostenible. Recordemos que Argentina estaba sumida en la dictadura militar que había arrancado con Onganía y que después habría tenido a Levinson y a Lanuse. Pero como te decíamos, una situación económica complicada, no solo con inflación terrible, con salarios muy complicados también, sino con lo que terminó siendo el detonante, Gabi Seba, que fue un tarifazo del 300% en las boletas de la electricidad, del servicio eléctrico. Y la opresión obvia, entendible, de un gobierno de facto que tenía la Argentina y que de alguna manera obviamente tenía a Mendoza porque Gabrieli, si bien había sido gobernador democrático dos veces, en el 62, perdón, en el 61 y después en el 70, acá llegaba como interventor federal por la dictadura. Vamos a ver un informe, no sé si querías aportarnos algo, Gabi, de todo lo que contábamos o lo contamos en un ratito, pero teníamos muchas ganas de poner esto al aire. Un laburo de Fabián Rodríguez en la edición, uno de nuestros queridos editores, y de nuestro queridísimo Sergio Di María para recortar, para relatar y para revivir esto que no solamente tenemos que memorizarlo y recuperarlo, sino pasárselo a las generaciones futuras. 50 años del Mendoza, son 4 de abril, como hoy, pero hace 50 años, en el 72. Mirá. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Hace 50 años se producía un estallido social sin precedentes en la provincia conocido como el Mendozazo. Fue empujado por el descontento social que causaban los salarios devaluados por la inflación, un aumento del 300% en la tarifa de la luz y el cercenamiento de las libertades sindicales y políticas. Ahí tienen una acción fuerte los gremios, la CGT también está llamando a un paro general por todas estas condiciones que mencionábamos, y ahí surge la prohibición de toda movilización. Claro, esa prohibición dada en ese contexto, sin duda lo que hizo fue azuzar más todavía los ánimos y se preveía, claro, después uno lo analiza, lo que iba a pasar, que era un enfrentamiento, porque el gobierno de Francisco Gabrieli, quien era el interventor federal del gobierno de facto, prepara la fuerza y ordena detener las movilizaciones y se dan. Y las tanquetas de tunos tiraban agua colorante para poder identificar a los manifestantes, y claro, en los guardapolvos blancos sin duda resurgía mucho más, se identificaba mucho más. Y la columna de docente, que quizá era la más organizada, es la que primero recibe los embates de la represión. Y ahí comienza, sin duda, el enfrentamiento. Algunas crónicas dicen que duró hasta tres horas, hasta que se logró pacificar. Alfredo Lanzón, fotógrafo del diario Mendoza, tenía 21 años cuando lo enviaron a cubrir la gran movilización y sufrió en carne propia los bastonazos militares. Era el caos total, el humo, los gases lacrimógenos que no dejaban respirar, distintos tipos de fuerzas avanzando por distintos ángulos, y en un momento dado estábamos juntos con Del Yuste, agazapándonos, escondiéndonos, y entró un grupo de policías y me golpean a mí en la cabeza. Y nos tomaron detenidos, nos llevaron adentro de la calle de gobierno. Yo sangraba como loco, no había forma de que me dieran asistencia, no había asistencia de ningún tipo. Ahora han pasado dos o tres horas, nos liberaron y fui a parar al hospital. Terminé con cinco puntos de la cabeza, que todavía los recuerdo. Veinte días después nos devolvieron la cámara hecha destrozada, envuelta en una servilleta. Los uniformados llegaron a las redacciones de canales de televisión, radios y diarios mendocinos, rocinos urgidos por ocultar lo que sucedía en las calles y bajar el tono al estallido social. Pero las refriegas fueron en aumento y se trasladaron de la casa de gobierno al pleno centro, donde hubo vandalismo y saqueos de comercios. Y ahí también surgen nuevamente los enfrentamientos, se arman barricadas con los autos dado vuelta, que son muchas de las fotos que han quedado de la época en blanco y negro, pero es como el primer hito de gran movilización y participación ciudadana, al menos nosotros lo tomamos así. Una sociedad muy particular, muy conservadora, retraída, pero que en ese momento, ante la situación que se vive, decide salir a la calle. Me parece que ese sí es un hito que marcó un punto de inflexión y que cambió a Mendoza de alguna manera. Muy bien, este era la verdad que buenísimo informe, reiteramos que lo hizo nuestro compañero Sergio de María, con Fabián Rodríguez también en la edición. Escuchamos en la previa, hombres de hierro de León Gieco, veíamos imágenes también, que es una excelente manera de estar ahí de alguna forma, porque muestran la Mendoza de ese momento, muestran la gente que había en la calle, una rebelión popular que estuvo marcada también por la presencia de muchas maestras, de muchas mujeres que ya venían de una situación también conflictiva con el gobierno.